¡Muy buenas chicos! Bueno pues ya ha pasado de largo el duro verano y estamos en este viaje otoñal en pleno octubre para mostraros un país en el cual lo vamos a flipar tanto vosotros como yo. Promete ser realmente increíble. ¡Nos vemos allí! Bienvenidos a Shiraz, chicos. Es una de las ciudades más importantes del mundo islámico durante la Edad Media. ¡Vamos a por ahí! Estuve retenido en el aeropuerto nada más llegar porque había un fallo en mi visado y me hicieron un interrogatorio. La forma de gobierno de este país es una teocracia islámica y comparte frontera con Afganistán e Irak. La razquita rosa, una de las más famosas del sur de Irán. El sitio es espectacular como podéis ver. Como sabéis, la divisa oficial de la República Islámica de Irán es el Rial. Aquí estamos justo en frente de una de las cuatro torres de la fortaleza de Karim Khan. Como curiosidad destaca la torre sudeste que está bastante inclinada y es porque se ungió directamente en los baños. Acabo de encontrar la prueba definitiva de que Irán se está abriendo al turismo y eso siempre es una buena noticia. Bueno, esto sí que es una buena idea porque empieza a hacer muchísimo calor. Uno de los bazares más famosos de todo Irán. Cosas Áléoica de Irán. Al Reza de Irán. Que va...por fin... Por vosotros. Sin alcohol. En este santo lugar en el que nos encontramos ahora fue asesinado uno de los 17 hermanos del imán Ali Reza. Increíble, mirad esto. Hoy nos espera una gran excursión a Persepolis. Tenemos aquí enfrente de las tumbas de los Reyes Akemenidas. En Irán es muy posible hacer este tipo de cosas. Mañana cojo un autobús para dirigirnos a Yadz, una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues aquí estoy en la estación de autobuses, que se ha cancelado el autobús. Creo que ya se ha solucionado todo y voy a coger el taxi para ir allá. Y definitivamente este es el país donde pasa de todo. Nunca puedes dar nada por hecho. Bueno, pues llevamos acá un rato ya buscando el hotel. No hay cojones. Me encuentro. Tengo que descansar un poco. Está tremenda. El pedazo ambiente que tenemos ahora mismo en el centro de Yadz. Parece un sábado noche en España que va de camello. Y nos vamos a descubrir la ciudad. Esta ciudad es famosa por todas esas torres que están a lo largo de toda la ciudad que se van para crear. Una de las mejores cosas que hacer en esta ciudad, sin duda, es perderse. Está considerada la ciudad aún habitada más antigua de todo Irán. Son las pocas de Irán en las que todavía conviven cerca de 20.000 personas de la región Zoroastra. Una de las más antiguas del mundo. Uno, los misventores. Una de las más antiguas del mundo. Una de las más antiguas del mundo. Bueno, pues ya estamos aquí en la estación de autobuses de Yats ¡Por fin! Vaya, vaya, menudo viajecito Hemos tardado como dos horas más de lo estipulado Pero ya estamos en Isfahan y lo vamos a aplicar Bienvenidos a Isfahan Bienvenidos a la ciudad más turística de todo el país Punto culminante en cualquier viaje aérea Isfahan es la antigua capital del Imperio Safavida La más antigua del país Y estamos entrando en el punto neurálgico de cualquier viaje a Irán Y es increíble La gran plaza Nax Cajan Una de las más grandes del mundo Lo que le ha valido para ser patrimonio de la humanidad por la UNESCO Madre mía El gran plaza Nax Cajan Estaba cofundísimo y en un sitio guapísimo El gran plaza Nax Cajan El gran plaza Nax Cajan Simplemente espectacular La mejor mezquita que he visto en mi vida Sin duda Es Libat El lugar más famoso y fotografiado de todo Persia Del puente Cajan Probablemente el más bonito de la ciudad Mirad lo bonito que es Quiero poner la pena de lo de ahí Porque es realmente impresionante Tanto de día como de noche Ya estamos en el último día Increíblemente están cayendo unas gotas de agua Y nos vamos al barrio cristiano de Holford Construcción de inspiración naqueménida Y construido como pabellón de reflexión Pocos sitios mejores para despedir este maravilloso viaje En el que espero que habráis aprendido Que a Irán se puede viajar Se puede disfrutar Y que puedes maravillar con su historia y con su arquitectura Nos vemos a la próxima